Hola Miguel, un cordial saludo. Miguel, este proyecto de estabilidad laboral reforzada busca brindarles herramientas a las madres en estado de embarazo, a las mujeres en estado de embarazo para mantener su derecho al trabajo, para lograr la estabilidad laboral. Y así, fruto de esta estabilidad, lograr unos ingresos y estos ingresos tienen como propósito dignificar la vida de la madre, la vida del niño que va a nacer o del niño que ya nació. Importante destacar algo, es para mantener el trabajo, estabilidad laboral, no es una licencia, no es para que no trabajen durante el embarazo ni dejen de trabajar después del embarazo. No, es para que tengan el derecho a trabajar. ¿En qué se diferencia de lo que hay hoy? Hoy esos derechos y ese fuero de maternidad aplica para las vinculaciones laborales. Cuando la vinculación es laboral, digámoslo en términos coloquiales, cuando la mujer está vinculada por nómina. Pero cuando la vinculación es contractual, podría ser una orden de prestación de servicios, no goza de la misma protección. Si una madre quisiera que ese derecho se le ampare, que es un derecho constitucional, deberá acudir a un juez de la República y pedirle a ese juez que le tutele su derecho y el derecho al niño que está por nacer o que acaba de nacer. Entonces, ¿en qué va a cambiar? Que vamos a tener paridad, si usted está vinculada vía derecho laboral, vía derecho contractual, vamos a tener el mismo beneficio. Esto resulta muy importante, insisto, a la hora de dignificar la vida de la madre y a la hora de dignificar la vida del niño que está por nacer. Y es un mensaje simbólico que envía el Congreso de la República a la sociedad colombiana y a las autoridades. Y el mensaje es de la importancia que tiene la maternidad y los principios que se deben tener en cuenta al momento de darles el trato. ¿Cuál va a ser? Un principio de solidaridad y un principio, en este caso, de una importancia superior a cualquier empleado. Es decir, representante, nadie la puede retirar del trabajo, sea prestación de servicios, sea de nómina, sea un contrato a término fijo. ¿Estamos en lo correcto? Pues hombre, permítale a esta mujer en estado de embarazo mantener su empleo, esta estabilidad laboral para garantizarles ingresos. Representante, el estado actual del proyecto es, para que la gente entienda cómo es el trámite, en qué parte de todo ese trámite que se hace en el Congreso para convertirlo en ley, está el proyecto. Esta es una ley ordinaria, es una ley que requiere de cuatro debates. Este proyecto entró por Cámara de Representantes. Su primer debate fue en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Su segundo debate fue en la plenaria de la Cámara de Representantes. Acaba de pasar a la Comisión Séptima del Senado de la República y le restarían dos debates. Uno en Comisión Séptima de Cámara de Senado y el cuarto y último debate en plenaria del Senado de la República. Vamos a mitad de camino, si quisiéramos ejemplificarlo. Representante, muchas gracias y por acá siempre a la orden. Miguel, qué gusto, qué gusto y un abrazo a esa tierra tan bonita como es Arauca. Hace mucho no la visito, pero guardo gratos recuerdos de esa hermosa región. Un abrazo a todos los araucanos.